Señor presidente, continuamos después de esta breve pausa con la siguiente ponencia que nos va a presentar Ignacio González de cadigrafía y correspondiente a todos los avances que se están produciendo en el desarrollo de la marca que de alguna manera identificará y diferenciará a todos los productos de la Bahía de Cadigrafía. Ignacio, cuando quieras. Hola. Sí. Pues muchas gracias. Como os han dicho, soy Ignacio González, director de cadigrafía. Después de Ángel León y después del café, a ver qué cuento yo para animar un poquito esto, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo que nosotros nos encargan desde Tecnalia en este proyecto es la creación de una marca que englobe a los productos que luego vayan a estar amparados bajo el clúster. Cuando nos plantean esto, evidentemente empezamos a trabajar, hay un trabajo de naming previo a todo esto que ahora nos vamos a contar porque el objetivo de la ponencia de hoy es enseñaros la marca gráfica. El trabajo previo con el que estuvimos enredados nos llevó primero a lo que nosotros llamamos el tema del naming. El tema del naming básicamente es encontrarle un nombre a la marca. Se trabajaron varias posibilidades, estuvimos dando la vuelta para adelante y para atrás y al final estas cosas se suelen resolver, como decía Ante Ángel, también por lo más sencillo. La marca tiene un nombre que se llama Mar de Cádiz, aquí lo tenéis ahí reflejado. La marca se llama Mar de Cádiz y la marca, como os decía, tiene que amparar a los productos agroalimentarios relacionados con el mar en el entorno de la Bahía de Cádiz y ha ampliado a Cádiz como concepto, como provincia. Antes de contaros un poco el tema de la marca, yo os voy a hacer una pequeña puntualización previa sobre el concepto de marca, muy rápidamente. No lo tenéis ahí, pero os lo cuento yo, porque mucha gente está confundido muchas veces con el tema de la marca. La marca que os vamos a presentar hoy aquí es una marca gráfica, es la representación gráfica, es la punta del iceberg de lo que es el trabajo de construcción de una marca. Antes Ángel lo ha dicho, y Ángel es un caso magnífico, un ejemplo magnífico de cómo se construye una marca, la marca Ángel León va mucho más allá de la cara de Ángel León. Son una serie de conceptos, una serie de valores, una forma que tiene él de comunicarse con su público y de transmitir una serie de ideas y de crear lo que se llama un grupo, un conjunto de fans que le compran los valores, le compran la marca. Ese es el trabajo de construcción de marcas, un trabajo lento, es un trabajo largo, que empieza lógicamente con ponerle una cara al niño. La cara al niño es la que vamos a ver ahora, es la primera propuesta, bueno, es una de las propuestas, la primera propuesta que os enseñamos. Y después de todo esto viene un trabajo de transmisión de los valores de la marca, ¿vale? Ese ha sido nuestro primer paso. El primer paso siempre que se construye una marca es definir los valores, porque la marca al final va a tener que contar esos valores. ¿Cuáles son los valores de la marca Mar de Cádiz? Evidentemente teníamos dos valores que eran de cajón. Un valor es Cádiz, otro valor es el mar. Y evidentemente un tercer valor son los productos que vayan amparados bajo esa marca. Cádiz es un valor perfectamente vendido, perfectamente reconocido y con una serie de atributos magníficamente positivos a la hora de vender, sobre todo fuera de Cádiz. Cuando tú sales por ahí con cualquier cosa, aunque sea tú mismo y dices que eres de Cádiz, automáticamente la gente se le dibuja una sonrisa y se le vienen a la cabeza una serie de valores que tiene la provincia por defecto, vendidos, no vendidos o que se han transmitido de una manera natural. Pues lo que es la luz, lo que es el clima, lo que son las playas, el entorno natural. En resumen, un concepto de calidad de vida, que los que somos de Cádiz y salimos fuera lo vemos que la gente nos envidia una barbaridad, luego tenemos otras cosas. Pero cuando salimos por ahí todo el mundo asocia a Cádiz con calidad de vida. Eso es un valor tremendamente positivo. Entonces, ese valor de Cádiz nos lo quedamos, nos lo quedamos y lo asociamos a la marca. Ya tenemos la marca con algo de por sí muy positivo. Al tener la marca, que es la marca Mar de Cádiz, ya estamos transmitiendo toda esa positividad, todos esos valores añadidos que tiene Cádiz. Pues ya eso nos lo apropiamos con el nombre y luego también lo aplicamos a una manera de trabajar en la línea gráfica de la marca que ahora veréis, que básicamente se refleja para nosotros en un concepto gráfico que es la luz de Cádiz. La luz de Cádiz, la limpieza que tiene, hemos intentado transmitirla a la marca que vais a ver ahora. El segundo concepto que tenemos, que ya viene en el nombre y que además es un nexo de unión por la propia definición del proyecto, es un nexo de unión entre todos los productos que van a estar amparados, es el mar. El mar, naturalmente, el mar en genérico también tiene unos valores positivos, luego tiene sus cosas malas, pero automáticamente tú dices mar y se te vienen conceptos como natural, agradable, saludable, tranquilidad. Para todo el mundo el mar a priori es positivo. La gente viene buscando el mar a las costas, está muy, muy relacionado con Cádiz, creemos que es un valor que hay que siempre unir a la provincia de Cádiz porque estamos bañados por mar por todos lados y además vivimos y debemos vivir más del mar. Ángel lo cuenta de esto mucho mejor que yo. Entonces, el mar sería nuestro segundo valor, ya tenemos dos, tenemos Cádiz, tenemos el mar, Cádiz lo vamos a utilizar en el concepto de limpieza y el mar tiene una plasmación gráfica muy sencilla que son los colores. Hay una serie de colores del mar que todos tenemos asumidos. Asumidos, interiorizados y además guardados en nuestras percepciones, que eso es muy importante. Y aquí viene la tercera pata de esta jugada que ha sido la complicada. La tercera pata de esta jugada son los productos. Cuando abrimos un capacho y metemos ahí productos agroalimentarios relacionados con el mar de la provincia de Cádiz, pues imaginaros, entran mogollón de cosas. Hay productos tremendamente diferentes, aquí hay mucha gente representante de productos de este tipo, de sectores tremendamente diferentes. Tenemos productos conserveros, productos de salinas, las algas comentábamos antes, las salsas, acuicultura, las algas, transformación de productos pesqueros, la pesca en sí, todo eso y muchas otras cosas más de productos no exactamente marinos, pero que pueden estar relacionados con el mar, como por ejemplo un queso al que se le pongan algas o un aceite o algo que se utilice con sal marina. Al final todo eso está ahí. Entonces nos hemos encontrado con un capacho, como os digo, muy grande y con un montón de cosas muy diferentes. En nuestro trabajo de la creación de la marca gráfica tienes que ir a conceptos muy concretos. No puedes contar demasiadas cosas porque si cuentas demasiadas cosas al final no llega ninguna. Si hacéis el experimento como consumidores, que somos todos, al final las marcas te cuentan cosas muy concretas porque es lo que tú tienes tiempo de asimilar y de asumir. Y eso es lo que se te queda, eso son las percepciones. Esto tiene todo el neuromarketing y toda esta historia. Entonces cuando empezamos a ver los productos del mar, los productos relacionados con el mar agroalimentarios, pues nos aparece de todo. Nos aparece la sal, nos aparecen pescaos, nos aparecen las algas, nos aparecen un montón de cosas. Y tenemos que empezar a limpiar. Ese siempre es un trabajo previo de la creación gráfica de una marca, es empezar a limpiar. Te tienes que quedar con algo. Y cuando hemos empezado a limpiar nos hemos quedado con un concepto, lo hemos comentado, a todo el mundo en principio le ha parecido bien, que es el concepto de las algas. Esto no estaba preparado, lo de Ángel Leante, pero es un concepto que nos funciona muy bien por varias razones. Las algas no funcionan muy bien porque, primero, en su representación gráfica son un concepto abstracto. Tú puedes dibujar una alga y el que quiera ver una alga ve una alga, y el que quiera ver una enredadera ve una enredadera, y el que quiera ver una flor ve una flor. Ese punto abstracto de las algas nos venía muy bien, porque no solamente estamos queriendo representar las algas, queremos representar a todo lo que está metido en ese capacho que os digo. Entonces, al ser un concepto abstracto nos permitía ese juego. Pero además las algas tienen un valor para nosotros muy importante, aparte de que son muy representativas del sector al que estamos representando, que es que representan como ningún producto el concepto de la innovación, que nos parecía un concepto fantástico, importantísimo, de reflejar en la marca gráfica. Casi todo lo que se está haciendo novedoso, todo lo que está haciendo Ángel, todo el trabajo que lleva, todos los productos nuevos que están saliendo, partiendo de productos tradicionales, tienen en el 90% de los casos un nexo común, que son las algas. Todo el mundo está haciendo, pues uno está haciendo queso con algas, otro está haciendo aceite con algas, otro está haciendo patatas con algas. Entonces vimos que las algas, al final, había dos conceptos, la verdad, eran las algas y la sal. Pero nos hemos decantado por las algas porque a la sal, que lo han comentado antes, le falta todavía ese desarrollo de reinventarse. Pero las algas las estamos reinventando todos los días y gente como Ángel lleva con ello muchísimo tiempo. Entonces, a partir de ahí, si os hacéis un poco una composición, tenemos Cádiz, tenemos el mar y tenemos una representación gráfica de los productos que tiene que ser algo parecido a las algas. Con esto en principio lo teníamos todo, pero le quisimos dar una vuelta más. Sabemos que tenemos que crear una marca y es una marca que tiene que englobar a otras marcas. Es un trabajo complicado. No es lo mismo hacer una marca de un producto, lo tienes muy claro, sabes el producto, sabes el mercado, sabes el público y el trabajo es mucho más orquestado. En el trabajo de una marca que representa a otras marcas, queríamos darle esa vuelta de tuerca y representar más todavía el concepto de marca. Entonces, empezamos a trabajar con ideas y ver de qué manera podíamos simbolizar ese concepto de marca y al final acabamos en una cosa que, como os digo, es muy evidente y generalmente la solución es buena, suelen ir por ahí, que es el copyright. El símbolo del copyright, la C, la R, el registrado, el esto es una marca y usted no la puede utilizar porque tiene una propiedad y tiene un desarrollo y tiene un trabajo anterior, es reconocido de una manera internacional, todo el mundo reconoce ese copyright. Entonces, también hemos metido en ese termomix en el que metemos las cosas para que salgan los logotipos y las imágenes gráficas, también hemos metido el concepto de marca simbolizado en el copyright. Y ya a partir de aquí yo ya no charlo más. Esto es la explicación de lo que vais a ver ahora. Nosotros, cuando trabajamos con marca gráfica, siempre tenemos una máxima que es huir del me gusta, no me gusta. El me gusta, no me gusta, al final, te lo dice el cliente, que es el que vive con la marca, el que la ha creado y al final no es el que la consume. Lo importante es que funciona o no funciona, transmite o no transmite los valores, ¿vale? Lo que vamos a enseñar, habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, yo espero que a mayoría os guste, pero sobre todo el trabajo que tenemos que hacer es saber si esta herramienta, que al final no es más que eso, es una herramienta, nos sirve para lo que queremos hacer. Pues, a partir de aquí os cuento un poco el proceso, cómo hemos trabajado y nos hemos… se ve irregular, pero bueno. Nosotros hemos empezado a trabajar con un trabajo de líneas, un trabajo de símbolos, hemos intentado reflejar esa idea que os decía de las algas, ese concepto abstracto de las algas. Ahí hay algas, ahí hay mar, ahí hay el que quiera ver los peces, hay vida, hay movimiento, hay sal también, tenemos ahí unos puntitos que para nosotros representan la sal. Empezamos a trabajar con este juego de líneas, este juego de símbolos y a este juego de símbolos le metemos en esta Thermomix el otro elemento que teníamos que eran los colores, los colores del mar. Jugamos con una gama de azules que evidentemente nos representa el mar. Unimos los dos elementos y creamos un símbolo. Este símbolo, aquí hay ya todo tipo de lucubraciones, cada uno puede ver una cosa que quiera, nosotros hemos querido ver mar, hemos querido ver que sea una anémona, que sea una esponja de mar, que sea una roca, doscientas mil cosas, pero nos faltaba algo. Ahí hay un centro que tiene ahí algo que no acaba de funcionar. Hemos visto que funcionaba el símbolo también con fondo claro, hemos visto que funcionaba con fondo oscuro. Jugamos con los tonos de mar y de pronto le metemos una C, porque estamos trabajando la marca Mar de Cádiz. Tenemos Cádiz, tenemos el mar representado por ese símbolo, representado por esos colores y tenemos Cádiz desde nuestro punto de vista, representado por esa C. Esa C, que el que lo quiera ver y mirándolo en chiquitito, nos hace ese juego del símbolo del copyright. A esto se le mete el texto y se convierte en un logotipo. Tenemos el logotipo de la marca Mar de Cádiz, que tiene una aplicación vertical, que tiene una aplicación horizontal en la que hemos incluido un texto a modo de cierre a modo de claim. Muy, muy, muy genérico, porque esto tiene que ser muy genérico, que tiene que entrar a todo el mundo, que son productos de Cádiz y sus mares. Cádiz está bañada por dos mares, no hablamos de mar, hablamos de Atlántico, Mediterráneo, hablamos de un montón de cosas. Entonces, los mares de Cádiz pueden llegar hasta donde nosotros queramos que lleguen. A partir de aquí, empezamos a jugar con ello. Vemos que funciona con fondo blanco, vemos que el símbolo funciona con fondos claros, funciona con fondos medios, funciona con fondos oscuros, funciona con fotografías. Esto es el trabajo de aplicación de la marca. La marca va a tener que vivir en un montón de espacios. Es como los peces en el mar, van a tener que vivir en un montón de ecosistemas. Tenemos que ver que funciona en todos esos ecosistemas. Tenemos que ver que tiene aplicaciones, por ejemplo, a nivel simbólico, en unas banderas, en unas banderolas, en unos banners, en una decoración de un local. Tenemos que ver que puede funcionar en una papelería. El clúster tendrá que mandar cartas, tendrá que tener tarjetas, tendrá que utilizar su página web. Funciona. Vemos que sigue transmitiendo los valores que tiene que transmitir. Pero, sobre todo, nos faltaba un ejercicio que era fundamental. La marca tiene que convivir con las otras marcas. Las otras marcas llevan viviendo mucho tiempo. Son productos que tienen ya su packaging, su logo, su imagen, sus colores. Y tiene que funcionar. Y desde nuestro punto de vista funciona. No busquéis esta marca porque nos la hemos inventado, ¿eh? No queríamos aquí evidentemente señalar a nadie. Pero hemos jugado con tres posibles envases, con tres posibles marcas. Una marca que puede ser de pescado. Nos vale perfectamente junto con otra marca. Nos vale en otro tipo de envase diferente. Tenemos productos del mar, tenemos sal. Incluso tenemos algas. La marca convive con otras marcas. Sabe convivir con otras marcas. No estorba, no estropea. Permite la comunicación, permite transmitir esos valores. Que, evidentemente, ahora mismo todavía tiene el trabajo que os digo de construcción de marca. Tenemos que hacer que esos valores se transmitan con la marca. Porque ahora mismo, desde nuestro punto de vista, están reflejados gráficamente. Y, a partir de aquí, tendremos que andar y tendremos que evolucionar y llevarla a donde queremos que vaya. Que eso ya, al final, va a depender casi del clúster de los que estéis en el clúster. Nuestro trabajo es crearla, pensarla. Y, sobre todo, lo que para nosotros nos cuesta siempre más, es representar todo esto que os he contado simbólicamente en una gráfica y confiar en que todo esto que os he contado, que os lo he contado a previo, pero que al que no se lo cuenten le tiene que llegar todo este tipo de conceptualidad, pues que le llegue y que funcione. Al final, lo que os digo no es que guste o no guste, es que funcione. Pues, por mi parte, esa es la marca que planteamos. Y, evidentemente, vosotros sois los que tenéis la última palabra. Muchísimas gracias, Ignacio, por todos estos avances en las líneas que andamos trabajando, en esa imagen de marca que queremos que represente y nos distinga en cuanto a todos los productos que se desarrollan en Cádiz. ¡Gracias!